... Bueno, yo vengo con un grupo de... ...una barra de amigos del departamento Rocha... ...que venimos acompañando esto, como no podía ser de otra manera... ...hemos conformado una mesa entera... ...representando a la parte oficial... ...que yo represento a la parte de la Intendencia... ...con mi subdirectora, que es Ana Karam... ...y nos vienen acompañando los directivos de la Corporación... ...Occence Turismo y el nuevo coordinador de la Organización... ...de Gestión del Destino... ...una cosa nueva que venimos haciendo en Rocha... ...es una experiencia piloto... ...nueva, totalmente innovadora en el ámbito uruguayo... ...es un programa que está financiando el BID... ...algo nuevo... ...y bueno, y venimos acompañando... ...tanto como lo viene acompañando toda esta gente de turismo... ...porque es nuestro día y aquí tenemos que estar.